nada más les digo lo que dice Reuters hoy esta noticia de Tatiana Cloutier ya trascendió por supuesto al ámbito internacional ya está sonando en los círculos internacionales porque es la secretaria de economía y porque se está negociando el T-MEC y Reuters dice así, abro comillas para cerrar este tema renuncia a la secretaria de economía de México dándole fuerte golpe al equipo negociador del tratado firma Reuters ¿ha sido? golpe al equipo negociador del tratado